Este tema que tiene que ver con el medio ambiente, la polución visual también, Elvio, es un tema preocupante. La redacción del diario Última Hora hoy destacaba un hecho, un cartel, dicen que no en las condiciones probablemente reglamentarias, causa una verdadera polémica en la ruta que une Luque con la ciudad de San Bernardino. Sí, encima genera también toda una disputa entre el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y los municipios afectados. Esto está entre Luque y San Bernardino, pero más del lado de San Bernardino, donde, por ejemplo, la Jefatura de Conservación de Rutas del MOPCE asegura que está prohibido, sin embargo, deslinda responsabilidades y se la pasa al municipio de San Bernardino, que es el que está permitiendo este tipo de montajes de carteles publicitarios de gran envergadura sobre estas rutas. Por eso aseguran que la que otorga los permisos para este tipo de trabajos es la municipalidad de San Bernardino. Están advirtiendo a la vez que poner sobre la vía pública esto está prohibido. Y esto atenta contra la regla de prohibición y además consideran que deberían haber sanciones más duras para los que incurren en esta falta. Y esa es la situación que se plantea ahora mismo. No está pudiendo el MOPCE tener cierta jurisdicción sobre lo que ha decidido la municipalidad y se crea toda una polémica con relación a esta instalación de este gran cartel publicitario, Oscar. Bueno, y estábamos viendo realmente la magnitud, ahí tienen ustedes, esta es la imagen que está causando la polémica y se aguardará seguramente alguna respuesta de sobre qué bases y condiciones el municipio habilita este tipo de carteles. Santi, bueno.